Muy bien. Bienvenidos a mi sesión magistral. Soy la doctora Valeria Riojas, residente de primer año de medicina interna. Mis asesoras, la doctora Alina Barrete, que ya se presentó, y la doctora Victoria Delgado, residente de tercer año de medicina interna. Muchas gracias por todo lo que me ayudaron. La agenda del día de hoy. Primero vamos a platicar de la enfermedad renal crónica. Vamos a ver unas definiciones y conceptos básicos, cómo se clasifica, cuál es la prevalencia, y ya luego vamos a entrar de lleno al tema de hoy, que es el embarazo y la enfermedad renal. Vamos a hablar de la fertilidad, de cómo es que la fertilidad de estas pacientes puede verse afectada, de los cambios fisiológicos propios del embarazo, y si en estas pacientes se llevan o no a cabo, de la evaluación de la función renal y las herramientas que tenemos para dar seguimiento a las pacientes, las complicaciones tanto de la enfermedad renal hacia el riñón como del riñón hacia la enfermedad renal, y una visión sobre el manejo general para obstetras y para internistas. Algunas de las abreviaturas que vamos a utilizar, por ejemplo, ERC, enfermedad renal crónica, TFG, tasa de filtrado glomerular, HD, hemodiálisis, SDG, semanas de gestación, y el resto pues las iré explicando conforme vayan apareciendo. Entonces vamos a comenzar. La enfermedad renal crónica, según la CADIGO, que se actualizó en el 2024, se define como una anomalía en la función renal que está presente por al menos tres meses. Esta anomalía en la función renal se puede evidenciar como alteraciones en el ratioalbumina creatinina, como alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones o desórdenes hidroelectrolíticos por afección tubular, alteraciones estructurales que seamos capaces de detectar por imagen, o el antecedente de un trasplante renal. La CADIGO clasifica la enfermedad renal crónica en etapas de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, siendo la etapa 1 a 2 un filtrado mayor a 60, la etapa 3, que se den 3A y 3B, de 30 a 59, la etapa 4, que es de 15 a 29, y la etapa 5, que es un filtrado menor a 15. Cuando un paciente ya está en terapia de reemplazo renal o con trasplante renal, pues estamos ante una enfermedad renal terminal. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos sobre enfermedad renal crónica? En el mundo hay aproximadamente 700 millones de pacientes con enfermedad renal crónica. Esto nos da una prevalencia global de aproximadamente 9 al 13 por ciento. Incluso en estas guías que les menciono de CADIGO 2024, ya sube la cifra a 850 millones. Entonces, si nosotros quisiéramos imaginar cuántos pacientes con enfermedad renal crónica hay, podríamos compararlos con otras enfermedades que tenemos la idea de que son muy prevalentes en la población y por ejemplo, fíjense, de los pacientes que tengo con enfermedad renal crónica son el doble de pacientes que viven con diabetes mellitus y 20 veces más pacientes que tienen cáncer o que tienen VIH. Entonces, es una enfermedad que está presente en un gran porcentaje de la población. Hablando del grupo de edad que a nosotros nos interesa el día de hoy, el 3 por ciento de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica son mujeres embarazadas. Esta gráfica la hice con datos que se obtuvieron de una encuesta nacional de salud y nutrición que se hace de manera anual en Estados Unidos. Quiero que se fijen cómo aquí las dividen por grupos de edad y el primer grupo que es de 18 a 44 años tiene una prevalencia de enfermedad renal del 6 por ciento. Probablemente no es mucha comparada con otros grupos de edad, sin embargo, pues un 6 por ciento de 700, 800 millones es bastante significativo. Hablando de nuestro país, en México existen 14.5 millones de pacientes con enfermedad renal crónica. Esta es una imagen de un estudio publicado en la revista Lancet en el 2020. Aquí establecen la carga global de la enfermedad con un parámetro o con un indicador que son los DALIS, que son los años ajustados a discapacidad. Es decir, hacen una serie, una lista donde dicen, bueno, mis pacientes con enfermedad renal crónica, cuáles son sus comorbilidades, de qué se mueren, cuáles son las enfermedades adicionales que presentan como enfermedad cardiovascular, y van haciendo un porcentaje. Y entonces vean cómo nuestro país, pues es uno de los países que más número de personas con estos DALIS va a presentar. Vamos a empezar ya a platicar de la enfermedad renal crónica en las pacientes de edad fértil y las pacientes embarazadas. Comenzamos con el ciclo sexual. Es bien sabido que en la enfermedad renal crónica van a haber alteraciones menstruales y va a haber una disminución de la tasa de fertilidad. La gran mayoría de las pacientes, del 50 al 70 por ciento, van a tener ciclos anovulatorios y eso los va a llevar a presentar oligomenorrea y conforme va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, van a progresar a amenorrea. ¿Qué pasa cuando a una paciente de este tipo yo le inicio terapia de reemplazo renal? Pues resulta que recupera su ciclo sexual normal y entonces vuelve a recuperar su fertilidad. Aquí en estas gráficas, en la primera, pues tengo este ciclo sexual normal femenino donde en la primera mitad tengo el aumento progresivo de los estrógenos hacia la mitad del ciclo, el pico de la LH que induce la ovulación y en la segunda mitad del ciclo el aumento de estrógenos y progesterona. En las pacientes con enfermedad renal crónica, fíjense cómo no existen estos cambios cíclicos hormonales y entonces la tasa de fertilidad pues se va a ver disminuida. ¿Cuáles son los mecanismos que me llevan a esta disminución de la fertilidad? Estas pacientes van a tener alteraciones a nivel del eje hipotálamo hipófisis gónadas. Lo que va a pasar es que en ellas la actividad pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas va a estar afectada. Esto va a causar un impedimento en la liberación de LH y FSH a nivel de la hipófisis. Si yo no tengo la LH a mitad del ciclo, no va a haber ese pico que induce la ovulación, no hay estímulo de los polículos ováricos, no hay proliferación del endometrio y entonces todo esto a su vez bloquea el feedback negativo y entonces seguimos con el problema de que no se libera la hormona en el hipotálamo. Otro mecanismo que también se ha descrito es que se va a haber afectado el aclaramiento de la prolactina. Van a haber mayor, va a haber un mayor nivel de prolactina circulante y esto a su vez pues va a bloquear la liberación de la hormona GNRH. Las pacientes cuando están en hemodiálisis tienen una tasa de fertilidad de alrededor del 1% y las mujeres con trasplante renal tienen una tasa de fertilidad del 10%. Entonces, sí, cuando nosotros iniciamos terapias de reemplazo renal, las pacientes pueden recuperar esta fertilidad. A lo que queríamos llegar con esto es a que probablemente hay una mala concepción que nos dice que a lo mejor una paciente con enfermedad renal crónica difícilmente se va a embarazar y por lo tanto no es una de las cuestiones que yo debería de estar pensando. Sin embargo, fíjense cómo el 50% de los embarazos en la enfermedad renal crónica son no planeados. Solo el 36% usan algún método anticonceptivo y solamente el 13% tienen pláticas con sus médicos sobre planificación familiar y salud reproductiva. Fíjense cómo de este 13% nos enfrentamos a un problema que no sólo es la disminución de la fertilidad y que no tienen ovulación. Hay un todo un espectro que se llama la disfunción sexual que incluye problemas tanto biológicos como psicológicos como la dispareunia, la depresión, los problemas de autoimagen, la disminución de la líbido y esta disfunción sexual está presente alrededor de un 81% de las pacientes. Entonces, de 80% pacientes que tienes con estos problemas, sólo estás abordando a un 13% y sólo ellas están recibiendo la atención necesaria. Hablando un poco sobre los cambios fisiológicos del embarazo y la verdad es que no nos vamos a meter mucho en esto, nada más para que queden puntos clave de valores que vamos a estar viendo a lo largo de la clase. Vamos a empezar a nivel de la hemodinámica renal. El embarazo pues es un estado donde tienes aumento de la progesterona, que es una hormona vasodilatadora. Además de que en el embarazo, ahorita vamos a ver por mecanismos que incluyen a la vasopresina, pues va a haber un aumento del volumen circulante. Este aumento del volumen y esta vasodilatación van a ocasionar que aumente el flujo sanguíneo renal. Con esto va a haber un aumento de la tasa de filtrado, que fue una de las preguntas de su quiz de ahorita, y este aumento de la tasa de filtrado va a hacer que moléculas como la creatinina, que se excretan casi en su totalidad, pues se excreten aún más. A nivel de cambios sistémicos y de cambios en el volumen disminuye el umbral para liberar vasopresina. La placenta, por ejemplo, va a secretar una enzima que se llama vasopresinasa, que va a disminuir aún más este umbral de vasopresina, este umbral de sed, y de manera global, pues vamos a tener un aumento del volumen. Hablando de la tensión arterial, va a haber una activación del sistema renina angiotensina aldosterona, sin embargo, va a predominar una disminución de la sensibilidad a este sistema. Entonces, lo que va a causar esto es que las pacientes embarazadas van a tener aproximadamente una disminución de 10 milímetros de mercurio en su presión arterial. Hablando de la función tubular, aquí pues el dato más importante es que por cambios a nivel de la membrana basal glomerular, donde se van a hacer más grandes los poros, y a nivel tubular, donde se va a ver afectada la reabsorción de proteínas, pues vamos a tener una proteinuria que le llamamos hasta cierto grado la proteinuria fisiológica. Ahorita vamos a hablar cuáles son los niveles normales de esta proteinuria. Y los cambios estructurales, que estos sí se salen de lo que queremos lograr en esta clase, pues la progesterona va a hacer un aumento o una vasodilatación pielocalicial, ureteral, va a haber mayor hidronefrosis, va a haber más estasis urinaria y mayor riesgo de infecciones de vías urinarias. Ahora, esto es algo y uno de los puntos más importantes que queríamos tocar en esta clase. Esa es una imagen, es una captura de un laboratorio de nuestro hospital de referencia. Entonces, imagínense que nos llaman para interconsultar a esta paciente que está embarazada. Nosotros vamos a llegar y probablemente, pues vamos a ver la glucosa, la vamos a querer arreglar, vamos a ver este sodio, lo vamos a querer arreglar. Y si yo te pregunto, oye, ¿cómo está la función renal de esa paciente? Pues tú me dirás, según el laboratorio está bien. Aquí tendríamos que recordar estos cambios fisiológicos del embarazo y entonces ver cómo el aumento del flujo sanguíneo con el aumento de la tasa de filtrado del 50 por ciento va a hacer que la excreción de creatinina sea mayor. Entonces, el nivel de creatinina sérica en la paciente embarazada va a disminuir y aquí uno de los números mágicos que yo quiero que se lleven para siempre es el nuevo punto de corte de creatinina en pacientes embarazadas. Este punto de corte es punto 8. ¿Qué quiere decir? Que cualquier paciente embarazada que tenga una creatinina mayor a punto 8, pues mínimo se merece una evaluación más exhaustiva de su función renal. Entonces, fíjense cómo esta paciente tenía punto 9 de creatinina. A esa paciente deberíamos de darle un seguimiento, al menos de manera mensual, para evaluar qué es lo que está pasando a este nivel. ¿De dónde sale este punto de corte, este punto 8? Este es un estudio que se publicó en la revista Yama en el 2019. En este estudio reunieron a un número pues nada despreciable, 200 mil pacientes aproximadamente. Estas eran pacientes sanas que no tenían enfermedad renal crónica y que tenían una creatinina pre embarazo menor a 1.4. Lo que hicieron es que les dieron seguimiento con el valor de creatinina, lo fueron midiendo semanalmente y entonces llegaron a la conclusión de que en el embarazo la creatinina tiene una curva. Hacia primer trimestre empieza a disminuir. Llega a su punto mínimo en el segundo trimestre, que es un valor aproximado de 0.5, vuelve a subir hacia el tercer trimestre. En las primeras semanas posparto llega al punto máximo, que es 0.7 y en las primeras 18 semanas posparto regresa al valor inicial antes del embarazo. Entonces fíjate cómo tener una paciente con creatinina de 0.8, pues estás hablando que es una paciente que tiene muy por encima del punto máximo que esperarías encontrar. Entonces se ha llegado la conclusión de que una paciente sana va a tener esta curva normal de la creatinina. ¿Qué pasa con una paciente con enfermedad renal crónica? Bueno, resulta que las pacientes que antes del embarazo tienen una creatinina mayor a 2.3, no presentan la curva fisiológica y esto nos está hablando o nos refleja una mala adaptación renal al embarazo. O sea, es un riñón que ya está dañado y no se está adaptando a estos cambios fisiológicos. Entonces ya nos aprendimos el punto 8. ¿Cómo podemos evaluar la función renal? Como hay un aumento de la tasa de filtrado y el valor de creatinina va a estar fluctuando, pues las ecuaciones tradicionales no van a ser de utilidad. Por ejemplo, CKD, EPI y la MDRD van a tener una tendencia a infraestimar la tasa de filtrado. La cistatina Z tampoco va a ser un marcador de utilidad porque por los cambios de la membrana basal glomerular se va a excretar de manera diferente a la esperada. Y actualmente el gol estándar es la determinación de creatinina en orina de 24 horas. El problema es que la evaluación de la función renal en la embarazada debe ser de manera mensual. Este es un método poco práctico y muchísimo más costoso. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La recomendación es el monitoreo del valor de creatinina sérica, ir evaluando el valor inicial y que la paciente vaya haciendo esta curva fisiológica de la que estábamos platicando. Y entonces, tomando en cuenta todos estos cambios de la tasa de filtrado y todos estos cambios de la creatinina, cambia nuestra clasificación de las etapas clínicas en el embarazo a una clasificación que depende pues únicamente del valor de creatinina. Un valor menor a 1.4 nos habla de una enfermedad renal crónica leve que equivale a una etapa clínica 1 a 2. Un valor de 1.4 a 2.4 nos habla de una enfermedad renal crónica moderada que equivale a una etapa 2 a 3. Y un valor de creatinina mayor a 2.4 es una enfermedad renal grave que me habla de una etapa clínica de 3 a 4. Vamos a llegar al punto de las complicaciones y esta es la razón por la que escogimos este tema. Es bien sabido que pues cualquier enfermedad crónico degenerativa va a ser un factor de riesgo para cualquier embarazo y la enfermedad renal pues no es la excepción. Sin embargo, algo muy interesante es que además de que la enfermedad renal es un factor de riesgo para el embarazo. El embarazo es un factor de riesgo para la progresión y el empeoramiento de la función renal en las pacientes. Entonces vamos a ver a partir de ahorita una serie de estudios que van evaluando esta relación entre uno y otro y vamos a empezar con el primero que se publica en el New England en el 96. Para no estarlo repitiendo, los principales efectos que se buscan y que se encuentran de la enfermedad renal sobre el embarazo, o sea, los principales desenlaces obstétricos adversos van a ser el peso pequeño para la edad gestacional, el parto pretérmino y la necesidad de estancia a unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces en este estudio del New England empezaron a evaluar a pacientes con enfermedad renal crónica con niveles de creatinina mayor a 1.4, es decir, enfermedad renal moderada a grave. En la primera tabla describieron el efecto del embarazo en el riñón. Fíjense cómo en esta primer columna tengo los valores en primer trimestre, en esta segunda columna los valores en tercer trimestre y vean por ejemplo cómo la media de creatinina sube de 1.9 a 2.5 hacia final del embarazo. La presión arterial media sube a más de 105, de un 28 a un 48%, la proteinuria de alto grado sube de un 23 a un 41% y algo que a partir de ahora vamos a empezar a mencionar es el llamado shift o cambio de la función renal. Este shift es que tú estás en una etapa clínica 4 y progresas a una etapa clínica 5, o sea es una progresión de esa función renal. Y vean cómo hay un decremento del 25% de la tasa de filtrado en un porcentaje de pacientes. Ahora en esta segunda tabla, ahora sí hablaron del efecto de la enfermedad renal en el embarazo con todos estos desenlaces que les mencioné del peso bajo, la necesidad de estancia USIN. Vean cómo el 59% de las pacientes con enfermedad renal en este estudio presentaron parto pretérmino, necesidad de cesárea, tuvieron peso bajo para la edad gestacional el 37%, el 7% tuvieron pérdidas fetales y el 37% de los bebés que nacieron tuvieron necesidad de estancia USIN. En esta gráfica, los triángulos representan a las pacientes con enfermedad renal crónica más avanzada, entonces fíjense cómo la gran mayoría, hablando de peso al nacer, pues tuvieron pesos por debajo del percentil 50. Hablando de la edad gestacional, pues prácticamente ninguna llegó al término del embarazo. Después de este estudio, pues se sigue evaluando esto hasta que llegamos al estudio TOCOS, que es uno de los más importantes de este tema. En este estudio se engloban a dos de las cohortes italianas más importantes que existen, que es la de Turín y la de Cagliari. En esta, primero lo que hicieron fue evaluar a pacientes sanas versus pacientes con enfermedad renal crónica para ver todos estos desenlaces obstétricos adversos de los que hemos platicado. Entonces fíjense cómo, pues el número de cesáreas de una paciente sana, que es la primer columna, versus una paciente con enfermedad renal crónica, sube del 27 al 54 por ciento. La edad gestacional del 39 baja a 36. Por ejemplo, la necesidad de estancia en USIN de 1.8 a 16.9 por ciento. Después en este estudio concluyeron, pues, lo que ya habíamos estado platicando. El embarazo es, se va a ver afectado por la enfermedad renal. O sea, una paciente con enfermedad renal va a tener muchísimas más complicaciones que una paciente sin enfermedad renal. Ahora nosotros tenemos cinco etapas clínicas. Entonces, en este estudio TOCOS, también dentro del grupo de las pacientes con enfermedad renal, las separaron por etapa clínica y llegaron a la conclusión de que a mayor etapa de la enfermedad renal, el número de complicaciones va a aumentar de manera muy significativa. Vean, por ejemplo, esta es la etapa 1 y esta es la etapa 4. Fíjense cómo el número de cesáreas sube del 48 al 70 por ciento. Fíjense cómo la edad en la que nacen los bebés de una paciente en etapa 1 es 37 semanas versus 32 semanas en una paciente en etapa 4. Por ejemplo, la necesidad de estancia en USIN del 10 al 70 por ciento. Y hablando de este shift o de este empeoramiento de la función renal, vean cómo si tú estás en etapa clínica 1, tienes 7.6 versus un 20 por ciento cuando ya estás en etapa clínica 4 a 5. Entonces, la enfermedad renal no solamente afecta al embarazo, sino que también el grado o la etapa clínica en la que estás determina qué tantas complicaciones puedes llegar a tener. Esta es otra revisión sistemática donde estudiaron igual este a 500 mil pacientes con y sin enfermedad renal crónica. Resultados, pues que las pacientes con enfermedad renal crónica tienen más preeclampsia, mayor tasa de partos pretérminos, pesos más bajos, necesidad de cesárea y pérdidas fetales. Otro de lo mismo es, este es un estudio que compara a otras dos cortes muy grandes y aquí fíjense cómo cada una de las gráficas me habla de un resultado adverso. Cada una de estas columnas es una etapa de enfermedad renal, mientras más abajo está, pues es una etapa más avanzada, 4 o 5. Fíjense cómo para prácticamente cualquier resultado adverso a mayor etapa clínica, pues el riesgo va a ser mucho más grande. Entonces, para concluir, una paciente con enfermedad renal versus una paciente sana, bueno, en una sana yo voy a encontrar estas complicaciones alrededor de un 21% de los casos y este 21% sube al 80% en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué podemos predecir o qué podemos esperar de nuestras pacientes si las captamos al inicio del embarazo? Bueno, cuando una paciente tiene niveles de creatinina menor a 1.4, o sea, tiene una enfermedad renal leve, podemos pensar que va a tener buenos resultados materno-fetales. Entonces, si ya está en una enfermedad moderada con una creatinina de 1.4 a 2.9, ya va a tener un riesgo de tener complicaciones obstétricas y si ya aumenta de 3 miligramos este valor de creatinina, no sólo estamos en riesgo de las complicaciones obstétricas, sino que también tengo el riesgo de tener un deterioro permanente de la función renal y de incluso llevar a una paciente que antes no necesitaba terapia de reemplazo a la terapia de reemplazo renal. Vean cómo en este estudio retrospectivo, aquí nada más incluyeron a pacientes con etapa clínica 3A a 5, midieron los valores de la tasa de filtrado antes, durante y después del embarazo. Vean cómo en prácticamente todas las etapas la tasa de filtrado va a disminuir, o sea, en todas las etapas va a empeorar la función renal, pero donde tenemos la disminución más importante es a mayor etapa clínica. En este estudio también encontraron que la hipertensión crónica es un factor de riesgo, número uno para que la paciente tenga parto pretérmino y número dos para que la paciente tenga una progresión de su enfermedad renal y esto es súper interesante que es que una paciente que tiene una creatinina menor a 10, una disminución de la creatinina menor al 10%, es decir, que no tiene este cambio fisiológico del embarazo, pues va a tener un riñón que no se está adaptando de manera adecuada y podríamos asumir que hacia el final del embarazo va a tener un empeoramiento de la función renal y mayor número de desenlaces obstétricos adversos. Fíjense cómo si quisiéramos medir qué le pasa a una embarazada con enfermedad renal crónica al final del embarazo, vean cómo si tú estabas en una etapa clínica 3A, embarazarte es el equivalente a progresar 1.7 años. Estar en etapa clínica 3B es el equivalente a progresar 2.1 años y estar en etapa clínica 4.5 es el equivalente a progresar 4.9 años. Esto no significa que debemos desaconsejar el embarazo en las pacientes, pero sí tenemos que tener la idea de que una paciente al embarazarse va a empeorar su función renal. Aquí hay un dato bien importante que la mitad de las pacientes pierden aproximadamente un 25% de tasa de filtrado y me vas a decir, bueno, qué tan importante o qué tan significativo es un 25%. Imagínate que tienes una paciente que filtra 50, está en etapa clínica 3A. Bueno, si tú le quitas el 25%, hacia final del embarazo va a filtrar 35, ya pasó a una etapa clínica 3B. Tienes una paciente que filtra 20, está en etapa clínica 4, hacia final del embarazo te va a filtrar 15, ya está en etapa 5 y deberías de estar pensando en la terapia de reemplazo renal. Vamos a platicar ahora un manejo muy general de la enfermedad renal crónica en la embarazada. Lo más importante aquí pues es recordar que deben de llevar estas pacientes un manejo multidisciplinario. Debe de incluir a los obstetras, debe de incluir a los médicos de cabecera, a los médicos internistas y pues debemos tanto obstetras como internistas tener la alta sospecha de enfermedad renal crónica para poder referir de manera oportuna al nefrólogo. Aquí por ejemplo están unas cuantas recomendaciones de qué debo hacer dependiendo del escenario en el que se encuentra mi paciente. Por ejemplo, si es una paciente que está en edad fértil, pues yo la debo tratar como cualquier paciente tenga o no enfermedad renal. Tengo que darle charlas sobre métodos anticonceptivos que por ejemplo en la paciente con enfermedad renal se desaconseja el uso de estrógenos y se prefiere el uso de progestágenos. Debemos de hacer tamizaje contra cáncer, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Si mi paciente ya tiene deseos de embarazo, tenemos que estratificar el riesgo, ver en qué etapa clínica está antes del embarazo y predecir a qué etapa clínica pudiera llegar hacia finales del embarazo. Evaluar pues todas las comorbilidades que lleva la enfermedad renal y determinar el momento oportuno del embarazo. O sea, si es una paciente que en ese momento está en inmunosupresión por algún trasplante o está este con lupus activo, pues podríamos diferir y encontrar el momento más adecuado para que logre la concepción. Cuando ya estamos planeando el embarazo, debemos de hacer cambio de muchos medicamentos. Simplemente los diecas, que son medicamentos que usamos para frenar la proteinuria y disminuir la progresión de enfermedad renal, están totalmente contraindicados en la embarazada. Entonces, se deben de suspender de preferencia antes de la concepción. Muchos inmunosupresores, por ejemplo, el ácido micofenólico que usamos en pacientes post- trasplantadas, está contraindicado totalmente. Entonces, debemos de hacer todo un ajuste de medicamentos para que la paciente, pues que de por sí ya tiene un riesgo obstétrico, tenga menor riesgo de resultados adversos. Cuando la paciente ya logra el embarazo, debemos de evaluar la función renal de manera mensual y ver esta curva fisiológica de la creatinina y asegurarnos de que esté ocurriendo, determinar la proteinuria, la inmunosupresión y pues pruebas de bienestar fetal. Y en el posparto, pues nuevamente ajustar los medicamentos para que estén, no sean nocivos durante la lactancia y evaluar la función renal hacia final del embarazo. Por ejemplo, la proteinuria a las seis semanas posparto podemos esperar que ya no se modifique y la creatinina hacia las 18 semanas posparto podemos esperar que ya no se modifique. Ahora, el manejo para internistas. Vamos a hablar de recomendaciones nutricionales, manejo de tensión arterial, manejo de la anemia, proteinuria y tromboprofilaxis, la prevención de la preeclampsia y unas cuantas cosas sobre la terapia de reemplazo renal. Durante la fisiopatología de la enfermedad renal crónica hay un momento clave que, o sea, es determinante la progresión que es la proteinuria. Hay una hiperfiltración glomerular, aparece la proteinuria, me lleva a esclerosis glomerular y se empieza a hacer un círculo vicioso. Nosotros tenemos a los bloqueantes del ras para evitar esta proteinuria, pero dijimos que en el embarazo están totalmente contraindicados. Entonces, las dietas basadas en plantas surgen como una alternativa para frenar esta proteinuria y para frenar la progresión de la enfermedad renal crónica en la embarazada. Actualmente no hay un consenso sobre qué es una dieta basada en plantas porque podemos partir de una dieta que es 100% vegetariana a una dieta como la que recomendamos en pacientes, por ejemplo, con hipertensión, como la dieta DASH o la dieta mediterránea, que también son dietas basadas en plantas. Ok, entonces en este estudio que les voy a mostrar, dividieron a dos grupos de pacientes. El grupo control llevó una dieta libre, el grupo de la intervención llevó una dieta basada en plantas, que aquí fue una dieta con 0.8 gramos por kilogramo de proteína. De este 0.8 gramos, el 80% al menos venían de fuentes vegetales y además se suplementaron con cetoácidos y aminoácidos que no tuvieran una carga ácida muy elevada. ¿Qué encontraron? Que las pacientes que tuvieron la dieta basada en plantas tuvieron un riesgo 31% menor de tener enfermedad renal crónica. En esta gráfica de Kaplan-Meier, donde vieron otra vez el grupo de intervención que es el naranja versus el grupo control que es la dieta libre, fíjense cómo hablaron del número de semana al nacer, fíjense cómo prácticamente ninguna de las pacientes de la dieta libre tuvieron productos después de la semana 35 y este evento se retrasó en pacientes que sí tuvieron la intervención. Entonces definitivamente, pues las dietas basadas en plantas son una alternativa que se está estudiando muchísimo para frenar esta progresión de la enfermedad renal y detener la preeclampsia. Algunos de los beneficios te disminuyen factores de riesgo para enfermedad renal crónica, te disminuyen complicaciones como la enfermedad cardiovascular y disminuyen la progresión de la enfermedad renal. En esta gráfica se evaluaron a pacientes embarazadas antes y después y entonces fíjense cómo se midió la proteinuria. Vean cómo a inicios del embarazo, pues las pacientes tenían alrededor de 0.5 gramos y hacia final del embarazo, el grupo de la dieta basada en plantas tuvo proteínas menores a 2 y el grupo de la dieta libre tuvieron proteinuria mayor a 2 y casi llegando a 2.5. Resumen, la dieta basada en plantas se asocia a mejores resultados obstétricos y a menor progresión de la enfermedad renal crónica. Estos bebés pesan más y también las mamás progresan menos hacia una enfermedad renal. Hablando ahora de la presión arterial, el control de la presión arterial en el embarazo ha evolucionado a lo largo de los años. Por un lado tengo que si una paciente tiene una cifra tensional muy elevada, la pone en riesgo de efectos cardiovasculares. Y por otro lado, si una paciente tiene una cifra tensional muy baja o la tengo muy limitada, puedo ponerla en riesgo de tener hipoperfusión placentaria, pesos más bajos, distrés fetal. Las guías actualmente ni siquiera se ponen de acuerdo porque las guías americanas me dicen que debo de iniciar la terapia antihipertensiva cuando la TEA es de 160 sobre 110. Las guías europeas me dicen que debo iniciarla cuando la TEA es de 150 sobre 100. Y actualmente las metas que ahorita les voy a decir de dónde sale este número es tener a la paciente con una TEA de 135 sobre 85. Las alternativas farmacológicas que tengo, la metildopa y el avetalol, que estos son similares en eficacia, no hay uno inferior al otro, el nifedipino, la hidralacina y pues los bloqueantes del RAS totalmente contraindicados. Si las guías no se están poniendo de acuerdo aquí, ¿de dónde sale esta meta? Aquí tenemos el estudio CHIPS, que es un estudio que se hizo para determinar el mejor control de la tensión arterial en el embarazo. En este estudio que se publicó en la AJA en el 2016, lo que hicieron fue que dividieron a las pacientes en dos grupos. Un grupo que llevaba un control estrecho con una meta de tensión arterial diastólica menor a 85 y otro grupo con un control laxo con una meta de tensión diastólica menor a 100. Los resultados que buscaron, peso bajo al nacer, parto pretérmino, mortalidad materna incluso, y entonces se dieron cuenta a finales del estudio que el grupo 1 versus el grupo 2, a nivel de esos resultados primarios que buscaban, no tuvieron diferencia, es decir, presentaban la misma tasa de complicaciones. Lo que sí encontraron es que el grupo de control laxo tenía el doble de riesgo de progresar a hipertensión severa. La hipertensión severa se define como una TEA mayor a 160-110 y ahora sí, una paciente con hipertensión severa tiene mayor riesgo de tener preeclampsia sobreagregada, de tener pesos más bajos al nacer, partos pretérminos. Entonces, la razón de que nosotras busquemos esta meta, más que para incidir directamente sobre los desenlaces obstétricos, queremos evitar que la paciente progrese a tener hipertensión severa en el embarazo. Hablando de la anemia, pues de manera fisiológica hay una anemia porque va a haber aumento del volumen, hay hemodilusión, no hay un aumento compensatorio de la masa eritrocitaria y las recomendaciones son tener una cifra de hemoglobina de 10 a 11.5. De hecho, la tendencia actual es incluso tenerla un poco más alta en pacientes que pudieran tener hemorragia obstétrica. Suplementar con hierro, tomando en cuenta que un 40% de las pacientes embarazadas tienen anemia ferropénica y la dosis de eritropoyetina se debe aumentar en el embarazo porque también aumentan las demandas. La eritropoyetina es un compuesto seguro que no cruza la barrera placentaria. Hablando de proteinuria y tromboprofilaxis, hace rato les había dicho que por cambios tanto glomerulares como tubulares vamos a tener mayor pérdida de proteínas, el umbral para hablar de proteinuria sube de 150 a 300 y entonces la tromboprofilaxis, a pesar de que no hay un consenso actual, la mayoría de la bibliografía recomienda iniciarla. Cuando tenemos una albúmina menor a 2 o 2.5 o si hay factores de riesgo, es una paciente con lupus o que tiene algo sobreagregado para hacer trombosis, el medicamento de elección es heparina de bajo peso o heparina fraccionada, por ejemplo los relacionados con la guarfarina totalmente contraindicados y actualmente no hay evidencia suficiente para recomendar o desaconsejar el uso de los nuevos anticoagulantes orales, lo único que sabemos es que si cruzan la barrera placentaria y fíjense cómo esta tromboprofilaxis debe de continuarse hasta 6 semanas posparto, en este momento revaluamos la función renal y la proteinuria. Prevención de la preclampsia, las recomendaciones aspirina 100 a 150 miligramos, suplementación con calcio, que suplementar con calcio me disminuye a la mitad el riesgo de tener hipertensión crónica y vitamina D. La recomendación de la aspirina surge a raíz del estudio ASPRE, donde se evaluaron a 25 mil pacientes embarazadas, a unas les dieron aspirina y a otras no, y el resultado a final del estudio fue que el grupo que sí recibió la aspirina tiene 60% menos riesgo de desarrollar preclampsia. Entonces prácticamente cualquier paciente embarazada antes de la semana 16 debería de tener aspirina y esta se debe de continuar hasta la semana 34. Hablando un poco sobre la terapia renal en el embarazo, fíjense cómo desde el 63 está documentado que los azuados tienen efectos adversos sobre el feto. En este artículo dice que una urea mayor a 60 prácticamente se asocia con un embarazo que es imposible de llevarse a cabo o de llegar al éxito. Un poco sobre el avance de lo que hemos ido aprendiendo, en este artículo describen que existe sólo un caso excepcional de una paciente embarazada con urea de 75 y logró llegar a término del embarazo. Vean cómo en el 99 la tasa de éxito de una paciente embarazada en hemodiálisis era del 48% y en sólo siete años sube al 70%. En el 2011 empieza a verse la diálisis como un predictor de éxito del embarazo y en el 2014 empezamos a ver resultados favorables en la diálisis y se empieza a proponer la diálisis intensiva para tener valores de urea y de boom todavía más bajos para tener mejores resultados. La modalidad de elecciones, la hemodiálisis que se asocia a menos riesgo de tener productos pequeños para la edad gestacional y todo esto viene pues de lo que se sabe del nivel de asuados y el efecto que tienen sobre los fetos. Por ejemplo van a inducir diuresis osmótica, esto va a hacer que el feto orine más, tenga mayor producción de líquido amniótico y pueda precipitar un parto pretérmino, disfunción placentaria, inflamación, disfunción endotelial, que me ponen en riesgo de preclampsia, de trombosis. O sea, si el efecto de los asuados es este, ¿cuál es la alternativa? Pues la diálisis intensiva. Tener estos asuados lo más bajo posible disminuyo todos estos efectos tóxicos de los que hablamos, además de que mejoramos la tensión arterial, disminuimos la hipertrofia ventricular y además de todo la diálisis intensiva se asocia a cambios menos bruscos de fluido que me pudieran llevar a alteraciones en la perfusión placentaria. Las indicaciones para iniciar hemodiálisis en la embarazada van a cambiar. Si nos esperamos a que la paciente embarazada tenga las indicaciones clásicas de diálisis de emergencia, estamos en riesgo de que ese embarazo no llegue a término. Y entonces actualmente se indica la hemodiálisis en pacientes que filtran menos de 20, que tienen un BUN de 50 a 60, urea de 100 a 120 y pues las indicaciones convencionales que ya conocemos. De hecho el BUN, la tendencia actual es tenerlo incluso por abajo de 35. Aquí está un poco sobre lo que les digo, hacer o poner a las embarazadas en un régimen de hemodiálisis intensiva, o sea de 17 a 43 horas por semana, o sea prácticamente tenerlas conectadas todos los días, se mejora o se traduce en mejores tasas de éxito del embarazo, edad gestacional más cercana a término y mejor peso al nacer. Entonces el BUN en la embarazada, mientras más bajo es mejor. Un poco más sobre la diálisis intensiva, un embarazo con hemodiálisis intensiva al menos 36 horas por semana, va a tener un bebé que vive más, que pesa más y que pasa más tiempo horneándose. Mensajes para llevar a casa. Las pacientes con enfermedad renal crónica se pueden embarazar. A pesar de que van a tener disminución en la fertilidad, sí se pueden embarazar y por lo tanto las mujeres con enfermedad renal crónica deben de llevar las mismas pláticas de planificación familiar y de salud reproductiva. Los puntos de corte en el embarazo cambian y los laboratorios no lo toman en cuenta, entonces nos toca a nosotros al menos recordar ese punto ocho de creatinina. Cinco y seis, el embarazo es un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad renal y la enfermedad renal es un factor de riesgo para el embarazo. Esto no significa que debamos de desaconsejarlo, pero sí de tener todo el panorama a la hora de manejar a pacientes que cumplan con estas dos características. Y siete, los criterios dialíticos se modifican en la embarazada y los asuados son fetotóxicos. No debemos de esperarnos a que las pacientes embarazadas lleguen o tengan criterios de diálisis de urgencia. Y para terminar, una frase de la Giorgina Piccoli, que es la autora de gran parte de la bibliografía que utilicé para esta sesión, y es que la placenta y el riñón son máquinas metabólicas altamente sofisticadas. Filtran sangre, dividen compartimentos y están altamente vascularizadas. El embarazo es una oportunidad única para diagnosticar enfermedad renal crónica. Mis referencias y y eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario. Si se puede, o si se está ahora recomendando hacerle títulos a periódicos a veces para estar con enfermedad renal crónica desde antes. O sea, no sé si estás en etapa dos o tres, se la puedes indicar para que por si entran hemodial y pues duenos a cuatro. Pues no creo que en etapa dos a tres, pero a lo mejor sí en una etapa clínica cuatro. Pero es que en cuatro se la sacan casi todos, ¿no? Aunque no esté embarazada. Entre cuatro y cinco.